Esto fue lo más destacado de la mañanera de este martes, 19 de octubre. El presidente López Obrador aseguró que la iniciativa sobre la Ley de Ingresos y Presupuestos de 2022 que envió al Congreso es lo que le conviene al país, por lo que espera que los legisladores la aprueben. Ante el aumento de los precios en el petróleo, el presidente llamó a los dueños de las gasolineras para que ocupen el subsidio que da el gobierno y la reducción de impuestos para que no aumenten los precios de los combustibles. Este martes llegará al aeropuerto de Toluca un embarque con 3.4 millones de vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos, informó el canciller Marcelo Ebrard. El mandatario dijo que solicitará formalmente a la OMS la aprobación de las vacunas anti-COVID que mostraron eficacia, por lo que enviará una carta, ya que no ha tenido respuesta al llamado que realizó desde su conferencia. El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que al exigir certificado de vacunación anti-COVID a los trabajadores para reincorporarse a sus actividades es una falta y no es legal, por lo que llamó a denunciar. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.